Un mes solamente parece, sabes que estamos aquí, porque eso siempre ha sido, sino que un mes, más que nada, para dar a conocer ese aporte importante que se ha hecho a nuestro país. Correcto. Bueno, como bien se ha dicho, el día de la línea negra, que es el 30, el día de hoy, se declaró en el 2000, en la ley a través de la ley. ¿Y por qué toma esa fuerza de mes? Bueno, aparte de las iniciativas y los esfuerzos que han venido realizados históricamente en la sociedad civil afropanameña, se debe a que se da un decreto ejecutivo que exhorta al Ministerio de Educación a través de los diferentes colegios, escuelas, a que conmemoren estas importantes fechas. Entonces, como son tantos colegios, tantas escuelas, esto fue generando esta gran oleada de iniciativas y actividades a nivel académico, pero también a nivel de todas las comunidades afropanameñas. Este año, el mes de la línea, porque ya, o sea, aunque es un día, prácticamente es un mes, porque se celebra todo el mes y hasta... Hay desfiles, actividades en todas partes. Sí, en todo el país. Y las organizaciones se ponen de acuerdo, a veces para que no choquen sus iniciativas, pero por lo menos ahora Barú, en este momento, en el fin del mes, está celebrando, Bocas del Toro está celebrando, a inicio de mes lo hizo Río Abajo, Colón también lo ha realizado a mediados de mes, y se han realizado muchas iniciativas importantes, porque ya no solamente se aborda lo cultural, y como quien dice lo cultural y lo folclórico, sino que también se aborda el tema académico, científico. La alcaldía de Panamá hizo una gran labor celebrando África en América y trajo especialistas de otros países. La Embajada de Estados Unidos estuvo involucrada, el Banco Interamericano de Desarrollo, o sea, que actores de mucho peso se han involucrado y se han volcado a conmemorar y a celebrar la importancia de la cultura afropanameña. Y por lo general a veces decimos, bueno, pero sí, estamos hablando de la cultura afropanameña y hablamos de la comida. No, pero sí, es que tenemos que hablar de muchísimas cosas. Tenemos que hablar de los aportes en la música, tenemos que hablar en los aportes de la cultura, tenemos que hablar en los aportes de las medallas que han llegado a nuestro país. O sea, que son mucho lo que hay que resaltar y que a veces los libros de historia no lo, ¿cómo decirlo? No lo describen adecuadamente, no lo toman y se pasa por alto algo tan importante. Porque cuando nosotros estamos hablando de identidad, no podemos hablar de identidad, sino tenemos claro cuál es nuestro bagaje cultural. Correcto, eso es muy importante. Y bueno, lo que mencionaba son los aspectos modernos en el arte, la literatura, en el deporte, muchos aspectos de la vida, no solamente en Panamá, sino en todos los países de la región americana, de Europa, muchos países del mundo. Pero lo importante también es resaltar ese aporte de los africanos y los afrodescendientes al momento de construir las sociedades de las Américas. O sea, nosotros amamos ver un fuerte de San Lorenzo, un casco viejo, un panamala vieja, un portobelo, pero ¿quién estuvo detrás de eso? Los africanos estuvieron detrás de eso y eso está invisibilizado en los libros de historia. Los niños crecen sin saber el aporte que realizaron las personas que llegaron de África. Sí, esclavizadas, pero muchas personas vinieron no por su fuerza, sino por el ingenio, la forma que utilizaban los mecanismos, la tecnología que se utilizaban en algunos lugares de África y de lugares, porque los africanos tuvieron muchas relaciones con los árabes a través de la conquista árabe en su momento y se tenía pleno conocimiento de las técnicas en África y eso no se ha podido enseñar en las escuelas. Hay un esfuerzo muy importante que está realizando Naciones Unidas a través de la UNESCO con los Ministerios de Educación en Centroamérica y en República Dominicana para que se pueda incluir de una vez por todas la historia y los aportes de los afrodescendientes. Yo creo que se tienen que hacer lo mismo con todas las culturas. Yo lo he dicho, ayer lo dije en un discurso, es importante que nuestros niños, nuestros jóvenes crezcan con pleno conocimiento de cada aporte realizado por las diversas culturas de nuestro país. ¿La cultura china? Sí, la cultura china y otras culturas también de nuestro país que han aportado muchísimo. La indostana que está tan fuerte, la italiana. La indostana que aporta que mucha parte de la gastronomía caribeña está influenciada por la cultura indostana. Entonces, ¿cómo países del Caribe pueden vivir con esa diversidad, disfrutarla? Y Panamá, que tiene una diversidad única, especial, no ha sabido aún abrazar esa diversidad. Creo que el mes de la niña negra es un buen ejercicio para poder iniciar ese camino a celebrar esa diversidad cultural que tiene nuestro país. Y quería acotar solamente sobre el tema de la educación. Para nosotros la prioridad en políticas públicas es la educación. A través de la educación se puede conquistar todo, se pueden abrir las conciencias de los panameños, se puede erradicar el tema de la discriminación, del racismo. Es que las luchas sociales de hombres y mujeres es la que ha permitido justamente también hacer estos reconocimientos. Y una de las luchas más grandes, como quiero repetir, es la educación. Y yo hago un llamado a través de este medio para que las personas, las autoridades en educación, el gobierno nacional, del cual yo hago parte, tanto de este como del otro gobierno, tengan en cuenta que la educación es el factor más importante, es el pilar, para poder acabar con muchas de las inequidades y desigualdades que existen en nuestro país. Y a través de este mes de la etnia negra que se da en los diferentes colegios, donde los niños los van a vestir, los padres compran, se permite abrir ese espacio justamente para hablar en lo que no aparece en estos libros de historia. Exacto. Antes de cerrar, quisiera invitar a las personas a que lean, que busquen en internet del olvido a la memoria, que tiene un compendio de los aportes que realizaron los afrodescendientes, no solamente en Panamá, sino a nivel de las Américas, y que también investiguen a estos historiadores, investigadores afropanameños y no afropanameños que han dedicado su vida a investigar y a escribir sobre los aportes de los afrodescendientes en nuestro país. Así es, hay que apoyar un poquito más a los escritores. Hay historia por ahí escrita, la otra vez que me encontré en el Festival de Diablos y Congo, que tenían un espacio justamente especial dedicado para los escritores que sí se han tomado el tiempo de escribir los aportes, las tradiciones, en fin, todo lo que tiene que ver con la cultura de los afropanameños. Bueno, quiero agradecerte por haber estado con nosotros. ¿Tienen actividades hoy, mañana ya finalizando? Sí, finalizando, bueno, hoy vamos a tener un conversatorio con Naciones Unidas para utilizar el arte para el empoderamiento de la mujer en la lucha por los derechos humanos. El día, bueno, Bocas del Toro tiene actividades para las personas de Bocas del Toro, tiene los desfiles, tiene la feria, Barú tiene actividades, también las personas que están en Chiriquí, vayan a Barú que tienen muchas iniciativas y actividades durante el fin del mes. Y bueno, seguimos trabajando, que el principal objetivo que estamos buscando es construcción de políticas públicas que realmente ayuden a transformar a nuestra sociedad en una sociedad más inclusiva y justa. Y empoderar a los jóvenes. Sí, que son realmente los verdaderos transformadores de lo que va a ocurrir pronto en este país, estoy segura.